Cuando jugaba en el patio de mi casa en Guadalajara, tenía siempre ahí unas porterías chiquitas, bueno eran de mi primo, pero yo las agarraba. Recuerdo mucho como en realidad como pateaba siempre, estaba muy chiquillo y salía y pateaba desde las 7, 8 de la mañana, iba y agarraba el balón y me gustaba meter goles, meter goles. Ahora soy defensa, pero me gustaba meter goles en ese caso. Ahora cuando quedamos campeones en Santos en el 2015 con Pedro Quechino. Yo creo que maestro de historia, me gusta la historia. Hombres de honor. Alejandro Fernández, Dragon Ball Z, Rafa Márquez, Pele. Dueñas, Jesús Dueñas. No hay con sombrero ranchero así como si ese es ranchero. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z.